... Muy contentos porque sin lugar a dudas tenemos la oportunidad de poder asajar a muchísimos chicos con una gran convocatoria, agradecemos muchísimo a todos los organismos que hicieron posible esto la verdad que es un marco de participación muy importante con el municipio, con la provincia con distintos organismos y también con mucha colaboración del sector privado tenemos que agradecer a muchos amigos, empresarios, comerciantes, profesionales y también a entidades como Colecto Médico Gremial que colaboró con las ambulancias, con la seguridad sanitaria así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por la colaboración y eternamente agradecidos por permitirnos asajar a tantos chicos en 8 eventos que desarrollamos en todo resistencia y hoy con esta gran final acá en el Parque Urbano del Tiro Federal, 2 jornadas Tenemos que reconocer que siempre contamos con una gran colaboración del sector privado de la Ciudad de Resistencia y también de los organismos estatales, de la diversidad de organismos públicos, municipales y provinciales así que estamos muy agradecidos porque en definitiva hacemos algo que nos sentimos de corazón y que tenemos una oportunidad de brindar para nuestros más pequeñitos Ya vine el año pasado y la verdad que bien, yo me quedo acá sentado y mis chicos van, juegan, controlamos los sorteos, todo muy lindo Una lástima si no pudieron venir porque es algo lindo para los chicos, para que compartan un rato y puedan disfrutar los juegos gratis Estaba muy buena y ahora cada uno está en uno de los juegos y ahora más que en contento va cada uno porque se ganó una bici y el otro ganó una pelota agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esto y saludos para toda mi familia Es una linda fiesta, yo no pensaba pasarla en ese momento ni llevarme una bicicleta como hoy la que me estoy llevando Y agradecida por esto, por fin una bicicleta se ganó mi hijo La estaba pasando re bien con mi cuñada, vine Sí, estaba pasando bien, gracias a Dios Yo ya vengo todos los años, te traigo y me encanta, me encanta porque se divierten y me gusta porque, o sea, por más que ganen o no ganen algo están disfrutando algo que es único para ellos porque un castillo para ellos es como que ya se están divirtiendo en una fiesta Quiero agradecer a Gustavo Martínez por todo lo que hace, todos los años y por todo lo que hace, o sea, siempre se acuerda de ello Muchas gracias Gracias